Planeta Verde, acciones para un mañana mejor. Es una campaña permanente del comercio que agrupa todas las actividades en favor del medio ambiente que emprende el diario, ratificando nuestro compromiso con el planeta y la sociedad peruana. Planeta Verde tiene tres campos de acción. El primer campo de acción se da en los procesos del grupo, buscando el menor impacto ambiental a través de Primero, reforestación, utilizando solo a proveedores certificados de papel que plantan tres árboles por cada uno que talan, habiendo durante el 2011 plantado un aproximado de 215,000 árboles. Segundo, materia prima biodegradable, presente en las tintas biorrenovables y las bolsas donde se reparte el periódico. Tercero, la certificación de gestión ambiental ISO 14001, que garantiza prácticas limpias y sostenibles. Y cuarto, haciendo un análisis de la huella de carbono de la empresa, con el objetivo de calcular cuántos gases de efecto invernadero generamos, y así realizar las acciones internas necesarias para reducirlos. El segundo campo de acción se da a través de la cobertura permanente de los temas de medio ambiente en el Perú, no solo denunciando cuando se cometen abusos que dañan los ecosistemas naturales, sino también promoviendo una cultura de respeto y proponiendo soluciones que mejoren la conservación de nuestro planeta. El tercer campo de acción se da a través de los programas e iniciativas que nacen de Planeta Verde. Uno de estos programas es Recíclame, instalando contenedores de papel en las agencias y concesionarias del comercio, con el fin de incentivar el reciclaje de papel por parte de nuestros lectores, y que en el 2011 han generado 48 toneladas de papel recicladas que han sido íntegramente donadas a fundades, de modo que se han entregado 75 becas. En este año 2012, vamos a relanzar en mayo el programa Parques y Jardines, que busca fomentar las áreas verdes en la ciudad para crear una ciudad sostenible. La edición de este año no solo busca mantener los parques que ya se tienen, sino incentivar la participación ciudadana, originando nuevas áreas verdes en jardines de los hogares, techos de edificios y avenidas. Tener una ciudad más sostenible tiene que ser tarea de todos. Planeta Verde